Apocalipsis capítulo 12 Apocalipsis capítulo 12 es una palabra que Dios me dio este fin de semana que el Señor me ministró, mejor dicho, este fin de semana desde el viernes a la mañana Apocalipsis 12, 1 y dice así en Reina Valera en 1960 si puede ser, si puede ser ahí está, muchas gracias apareció en el cielo una gran señal una mujer, aquí es símbolo de la iglesia vestida del sol con la luna un astro debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 una corona de 12 estrellas verso 2 y estando encinta estando embarazada clamaba con dolores de parto en la que en la que en la angustia del alumbramiento Padre es tu palabra no es palabra humana no es palabra de hombre gracias por la manifestación de tu amor pero por esta palabra hoy queremos ser ministrados y enseñados e impartidos del cielo sobre nuestras vidas que todo espíritu de distracción que todo bloqueo mental que todo espíritu inmundo que quiere robar la palabra a la semilla hoy se quiebra y se cancela Padre háblanos profundamente en nuestras vidas en tu nombre Jesús Amén y Amén muy bien por ahí por ahí tengame un poquito de paciencia con la garganta vengo predicando mucho todos estos últimos días todos los días y a veces hasta dos veces por día anoche también estuve en un evento predicando en un lugar volví muy tarde dormí poco y no he podido descansar mucho la garganta así que si por ahí me sale tengame paciencia ¿está bien? pero amamos apasionadamente en lo que hacemos por eso Él nos da vigor cada día pese a dormir 3, 4 horas Él nos da vigor para administrar la presencia del Padre mira aquí fíjense que interesante en primer lugar comienza hablando de una corona de 12 estrellas nada es porque sí en la Biblia nada es porque sí aquellos que nos gusta estudiar leer un poquito nos damos cuenta que todo tiene un propósito el último libro de revelación el último libro Apocalipsis perdón Apocalipsis quien fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Pasmos exiliado del imperio romano Él tiene el último libro bajo una visión que es revelación que es Apocalipsis en el capítulo 12 en el cual el número 12 significa autoridad significa gobierno usted ve que el principio del capítulo 12 autoridad, gobierno en el último libro de la Biblia también en el primer versículo comienza a mencionar algo muy interesante habla de 12 estrellas y nos habla de una corona cuando la Biblia etimológicamente usted busca y especialmente aquí en el griego cuando usted busca esta palabra lo que es corona y 12 hay una relación muy fuerte y es impresionante porque aquí nos habla de una autoridad absoluta la corona cuando habla de corona y el número 12 y cuando habla de estrellas que son los astros está hablando de una autoridad ¿qué? lo dije recién una autoridad absoluta diga conmigo autoridad absoluta ahora quiero llegar a una palabra bien fuerte y sé que Dios le va a ministrar en esta mañana dice sobre su cabeza en el verso de una corona de dos estrellas verso 2 y estando en cinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento recién hablamos y mencionamos de la mujer que habla sobre la iglesia o simboliza la iglesia está hablando de una autoridad absoluta que es entregada a la iglesia ahora aquí nos habla que la iglesia nos da a entender de algo en este tiempo que estamos embarazados como iglesia hay un embarazo y algo a punto de dar a luz ahora cuando una mujer da a luz con mi esposa tenemos dos niñas dos niñas una de 12 y una de 7 y cuando una mujer va a dar a luz no hablo de cesárea también por supuesto que el posparto después doloroso pero hablo de la mujer que ha dado luz verdad y que literalmente ha parido que lo ha hecho por parto normal ¿cuántas mujeres que están aquí han dado luz por parto normal? muchas en el momento de parir dígame la verdad usted cuando está pujando y saliendo el bebé no me lo imagino usted contenta ahí cantando a su esposo mirándolo mi amor me acuerdo cuando estábamos de vacaciones en aquel lugar pero tiene que meterle una cachetada al marido a todo el mundo ¿verdad? ¿y por qué? porque bíblicamente lo estableció es un momento de ¿y qué más? de angustia lo que está dando a punto de dar a luz está hablando de algo de una angustia de un dolor entonces bíblicamente y médicamente antes de dar a luz hay un tiempo como de angustia como de dolor cuando está a punto de dar a luz entonces bíblicamente aquí nos habla que antes de dar a luz un gran milagro lo que se antepone o lo que es anterior a eso lo que precede a ese gran milagro a dar a luz como iglesia como familia como seres individuales no es gozo escucha aquí no es gozo no es alegría sino que es un tiempo de pastor no nos predique eso no nos profetice eso no tranquilo que ahora viene el lindo no se preocupe no se va a ir con angustia el corazón no se preocupe ahora bíblicamente cronológicamente históricamente y hoy siglo XXI como estamos como país estamos en un tiempo de transición ustedes saben que estamos en un tiempo verdad de año electoral transición gubernamental de autoridad de poderes y nos damos cuenta literalmente hay una gran verdad porque yo sé que estamos en la transición de la angustia al milagro escuche que esto es muy importante y muy interesante dice Éxodo si me podés acompañar por favor multimedia Éxodo 1.11 por favor dice así entonces pusieron sobre ellos está hablando del pueblo hebreo pusieron sobre ellos comisarios comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas y edificaron para faraón la ciudad de almacenaje pitón y ramesés vamos a ver que es esto verso número 12 y dice lo siguiente pero cuanto el imperio egipcio podríamos llamarle el mundo egipcio el sistema gubernamental egipcio mientras al pueblo de Dios más lo que siempre desde el comienzo cuando el sistema perverso de un mundo mientras más oprime no a cualquiera sino al pueblo de Dios mucho más que mucho más que si yo relaciono este pasaje en el antiguo testamento yéndome al nuevo pacto en Apocalipsis llegamos a un punto importante que antes de una gran o de un gran milagro viene el tiempo de la angustia por eso es que mucha gente dice pastor estamos en septiembre vengo orando desde enero puse mis metas en la cadena de enero estoy orando por mi esposo estoy orando por mi esposa orando por mis hijos pero parece pastor que mi esposo está más endemoniado que nunca pastor oro por mis hijos se están drogando más que nunca iglesia antes del milagro antes de eso precede un tiempo de angustia cosas que no entendemos por qué ahora la persecución más grande que tuvo la iglesia de Cristo la persecución más grande que tuvo el pueblo de Israel fue antes de la liberación mientras más eran perseguidos luego vino la liberación escucha aquí la muerte y la oscuridad que rodeó a Jesucristo fue antes de qué de la resurrección cuando él muere y luego va a reclamar las llaves en el Hades de la muerte establece la vida iglesia antes de él resucitar lo que fue y lo que precedió Jesucristo ahí en ese lugar en el Hades en lugar de los muertos fue un lugar de oscuridad fue un lugar tenebroso fue un lugar de muerte iglesia querida de Jesucristo cuando estamos pasando verdad ante un momento de angustia Dios bíblicamente nos está diciendo tranquilo porque este tiempo de angustia y dolor lo que se está antecediendo es al milagro que Dios quiere establecer sobre tu vida mire hoy veo una palabra del cielo en esta mañana escucha aquí esto es importante que lo entendamos es por eso la desesperación de Satanás Satanás sabe que tiene los días contados él lo sabe muy bien estamos en un mes profético ¿a dónde pastor? el número nueve en la simbología bíblica la numerología bíblica el número nueve significa fin y resultado y yo siempre lo vengo enseñando y diciendo cuando predico la mañana en calle Salta en Montecristo donde me toca predicar cuando hablo de estamos en el mes de septiembre estos últimos días anoche también lo dije en la iglesia que estuve predicando una actividad especial cubanoche una iglesia una invitación ¿y por qué digo esto? porque es el fin y resultado ¿qué es eso pastor? es fin de la obra mala y resultado divino de parte de Dios estamos a punto de entrar al mes 10 faltan dos semanas no vamos a ser doctrina de la numerología bíblica no hay que ponernos pero si son momentos y tiempos importantes el infierno sabe que el número 10 es un número muy importante tiene que ver con juicio justicia legalidad ¿por qué se cree que todo el mes de octubre es un mes del satanismo? ¿cuántos sabían eso? lo celebran con el 31 de octubre sellan con lo que es Halloween 1 y 2 de noviembre celebran el día de los muertos donde se abre el libro del macho cabrío no vamos a entrar en esto yo me he tocado en otro país cuando hemos estado como misioneros viviendo un tiempo me tocó trabajar y con una ex bruja de alto rango y me explicó todo lo que pasaba del otro lado y esta mujer me dijo que a partir de mediados de septiembre ¿qué día es hoy? ¡ajajaja! esto es profético iglesia si quiere recibir lo reciba y me dijo ella y hasta el 2 de noviembre literalmente es cuando más el infierno trabaja y especialmente en contra de la iglesia pero bendito sea Dios que hay una activación del cielo en esta casa y en esta mañana por eso fin de la obra mala cuando estás creyendo eso y resultado divino de parte del cielo entrando un mes de justicia donde Dios en octubre el número 10 hará justicia del cielo se manejará bajo la legalidad del padre y hará justicia y juicio a favor de sus hijos ¿cuántos creen eso? ahora es por eso la desesperación de Satanás porque él justamente sabe que antes que se manifieste la plenitud de Dios va a tratar traer angustia dolores de parto cosas que viene sorando y no cambian aparentemente antes del milagro dijimos recién viene la angustia la iglesia está llamada a caminar con la autoridad plena la autoridad completa plena autoridad en la tierra lo que está en el cielo es aquí en la tierra cuando la Biblia dice caminar bajo el reino de los cielos fue la primera palabra que Cristo empezó a predicar cuando empezó a hablar cerca del reino de los cielos la palabra reino lo dije recién se mal interpreta muchas veces cuando la gente lo predica tiene que ver con dominio del rey cuando traes el reino de Dios a tu casa estás declarando el dominio de Dios en tu casa cuando traes el reino de Dios a tu familia declaras el dominio de Dios sobre tu familia cuando traes el dominio de Dios sobre tu finanza declaras el reino de Dios en tu finanza el dominio de Dios sobre tu finanza y así en cada área en nuestras vidas es fundamental que lo entendamos por eso aquí nos habla en el verso 1 del capítulo 12 Apocalipsis una autoridad plena la plenitud de gobierno Dios nos está levantando en este tiempo como iglesia no para que la gente diga ahí van los cristianitos los evangélicos como lo dicen por ahí no somos los representantes de Cristo aquí en la tierra tenemos que entender ese principio somos sus embajadores somos sus representantes hace meses que Dios viene hablándome fuerte cada mañana cada madrugada y muchas veces mientras descanso por la noche me viene hablando de esta palabra hace meses ya hay que entender estos principios bendito sea el Señor aquí vemos el apóstol Juan tiene una gran revelación sobre la iglesia porque la iglesia no es un instrumento político ni tampoco somos somos una simple maná de ovejas no somos mucho más que eso la Biblia dice que el sol somos vestidos como el sol de justicia no es que somos sol somos revestidos de la justicia del Padre entrando un mes profético al mes 10 entonces en los próximos días cuando la gente vea la iglesia de Cristo no nos va a ver como unos simples religiosos no Señor sino que nos va a ver como personas poderosas portando el poder la autoridad del cielo cuando oremos por un enfermo el enfermo será sano cuando oremos por un cautivo el cautivo tiene que ser libre cuando ores por un oprimido el oprimido tiene que ser libre cuando ores por tu familia o una familia tiene que ser restaurada cuando ores por milagros financieros vendrá la restitución del cielo sobre esas finanzas entender los principios del reino es por eso lo que Apocalipsis dice que cuando la gente vea a la iglesia de Cristo no nos vea como unos simples mediocres conformistas no Señor el fin de semana voy a orar por una persona me dice Pastor lo último que nos queda yo le dije no es lo primero que te tiene que quedar me dice mire nosotros recién empezamos a venir a una iglesia me llevaron a un pueblo como unos 70 kilómetros acá 60 kilómetros para orar por una persona un hombre que estaba totalmente postrado y me dice Pastor mire vamos a orar un hombre en cama cerca de 70 años consumido esto fue ahora consumido consumido en sus huesos totalmente enfermo hasta demacrado me dice Pastor ore por favor lo primero que dije este hombre rechazaba la Biblia rechazaba a Dios todo el tiempo pero como no tenía escapatoria dijo bueno que venga algún pastor algún cura y dije no me dijo usted claro antes que vaya un cura somos nosotros entonces lo primero que dice este hombre dentro de las posibilidades de los tiempos que teníamos lo primero le dije usted tiene que recibir a Cristo en su corazón bueno si no 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 tiene que entender este principio le predicamos recibió Cristo y oramos a los dos días hablamos con la familia pocos días me dice claro esta gente después consigue el número bueno hablamos me dice Pastor solamente Dios hizo la obra no solamente que mi padre se levantó el día domingo eso fue el sábado no solamente fue el fin de semana pasó no solamente que mi padre se levantó el domingo empezó a caminar sino que el lunes se fue solo cobrar la jubilación escuche aquí escuche 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 esto es la gloria para el Señor pero que tiene que ver esto esto es para usted para mi para todos aquellos que entendemos que entendemos quienes somos aquí en la tierra no somos los simples cristianitos unos aleluya que ahí aplaudimos no 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 somos los representantes de Dios aquí en la tierra en este tiempo dice Apocalipsis es importante que entiendas la plenitud del cielo sobre nuestras vidas para orar y establecer el reino de los cielos ahora antes que se active este milagro está el tiempo de la angustia pastor ¿por qué? tranquilo vamos a ver algo importante deme dos minutos son doce y diez deme cinco minutos más ¿me da cinco minutos? ¿cuánto me dan cinco minutos? cinco, diez, quince yo tengo como hasta las tres de la tarde ahora escucha aquí yo conmigo autoridad absoluta es por eso que en este tiempo la iglesia más que nunca debemos dejar de arrodillarnos ante un problema ya deja de arrodillarte ante una enfermedad ¿qué significa esto? bueno pastor acá está no 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 ya no te arrodilles ¿por qué? porque cuando alguien se arrodilla a algo le está cediendo autoridad nunca te arrodilles ya no es tiempo de arrodillarte ante una enfermedad no te arrodilles quiere decir esto no cedas ante una crisis no te arrodilles ante un problema financiero no te arrodilles al único que tenemos que arrodillarnos ante Jesucristo que nos da la autoría y poder señorío sobre todo y es conmigo sobre todo iglesia quería de Jesucristo por eso mucho tiempo mucho tiempo la iglesia caminó bajo una religión caminó bajo un espíritu religioso mediocre no tenía visión no tenía embarazos espirituales pero yo sé y tengo la convicción que en los próximos días día conmigo en los próximos días la iglesia de Cristo nos comenzaremos a levantar nos activaremos a un tiempo nuevo comenzaremos a dar a luz cosas nuevas daremos a luz estamos embarazados espiritualmente a un tiempo nuevo nueve tiene que ver con cosas que se están activando bendito sea Dios yo estoy creyendo en esta mañana yo estoy creyendo que aunque hoy no lo veas como un embarazo en el momento que se concibe el embarazo nadie se da cuenta que está embarazada usted en el momento que queda embarazada en ese momento de intimidad usted terminó la intimidad con su esposo y su esposa ay estoy embarazada no es más cuando uno concibe es placentero el que tiene entendimiento entiende el tema no es eso el concebir una palabra amén pastor gloria a Dios aleluya es placentero en la iglesia ahora el tema es luego el alumbramiento ahora porque es esto porque Dios está soltando una palabra y en el primer momento la embarazada no se da cuenta que está embarazada pero pasan los 45 días mi amor no me viene ajá y no se nota pero pasan dos meses tres meses y la pancita quiere empezar a salir iglesia yo siento del Espíritu Santo una palabra fuerte en este mes comenzaremos a gestar cosas bendito sea Dios y antes que termine el año comenzaremos a ver como el milagro se activará y yo sé que el 2020 comenzaremos mientras Dios nos preste la vida a dar luz cosas grandes caminaremos bajo la autoridad del cielo bajo el reino de los cielos oraremos por gente ministraremos la palabra del cielo en tu trabajo donde te muevas veremos la plenitud y la gloria del cielo Dios en este tiempo nos da a la iglesia la autoridad absoluta sobre principados sobre potestades y sobre todo aquello que se levanten contra el cuerpo de Cristo es importante que lo entiendas es tiempo de dar a luz por eso no andes criticando no es tiempo de mirar al que está al lado no porque mira aquel pobrecito el que tengo al lado pastor mira la cara endemoniado que tiene no mire no juzgue no critique porque usted el que critica es una persona que jamás está a punto de dar a luz pastor donde dice eso muy sencillo yo no me imagino a la mujer embarazada ahí en la camilla perdónenme la expresión pero usted me entiende somos grandes con sus piernas abiertas a punto ahí el bebé por salir y estaba el médico ahí y no me imagino a esa mujer a punto de la luz mirando ay mira la cara aquel médico mira la cara ese médico no me imagino la mujer que dio a luz lo que menos está mirando al vecino si o no sino que está pujando y puja y puja y más fuerte para dar a luz algo iglesia en este tiempo lo único que tienes que concentrarte es en el Espíritu Santo de Dios en lo que Él está haciendo en tu vida en mi vida en tu casa y en mi casa en lo que Dios nos ha dado el ministerio que ha puesto nuestro cuidado es entender este principio ya deja de mirar los costados y comienza a concentrarte en el cielo comienza a establecer a Dios en tu casa en tu familia en tu matrimonio comienza a declarar palabra de Dios comienza a pujar comienza a pujar aunque sientas hoy un tiempo de angustia un tiempo de dolor antes del dar alumbramiento el milagro grande viene esa angustia viene ese dolor pero yo no sé lo que está pasando hoy tiempo de dolor tiempo de angustia pero tranquilo dice el Señor viene en tiempo de dar a luz cosas grandes viene en tiempo de dar a luz cosas grandes aunque hoy te sientas en angustia darás a luz cosas grandes de parte del cielo cuánto dicen amén a eso y termino ya tengo más tiempo ya y te le debo el mensaje para otro día es importante que entendamos porque si entro a este punto voy a entrar a otro punto y otro punto y vamos a terminar a las dos de la tarde ahora escucha aquí bendito sea el Señor ay no sé cómo cortar esto es importante que entendamos en este tiempo acompáñenme de pie perdón vení Martín si podés acompáñenme por favor perdóneme pero uno no va a cortar lo que el Espíritu Santo quiere hacer si me puso baja a orar por la gente ahí bajamos que Dios haga su obra recién cuando lo hicimos uno no va a cortar un mensaje por lo que Dios quiere hacer ahora iglesia el evangelio de Lucas si termino aquí no tengo más tiempo y no puedo leerlo porque si no no tenemos tiempo ya el evangelio de Lucas nos enseña ella se estremece siente la presencia de Dios a través del ángel el ángel le dice María y todo lo que ya sabemos que le dice iba a tener un alub iba a estar embarazada del Espíritu Santo bla bla iba a haber un varón iba a llamar a Manuel todo lo que usted ya sabe ahora al final lo que dice María hágase con tu sierva conforme a tu palabra y en ese momento ella no sintió nada pero vino una semilla incorruptible de parte de Dios sobre el útero de María insisto en ese momento quizás no sintió nada pero ella acababa de quedar embarazada del Salvador iglesia quizás hoy en esta mañana hay cosas que no te estás dando cuenta bueno que lindo bueno pero yo sé del Espíritu y esto es para todos aquellos que creen y que están entendiendo este principio bíblico del cielo está empezando Dios en esta hora a mandar semillas a nuestro útero espiritual Él está mandando semillas que es la palabra griega que es esperma esperma tiene una habilidad de producir una vida Dios está mandando su semilla en esta mañana en este lugar en este mediodía para impartir la vida de Jesús yo sé que en esta mañana estamos gestando milagros ya que se están activando dones en esta mañana se están activando dones se están activando dones hay dones que estaban dormidos pero se están activando en esta mañana hay cosas que están levantando bendito sea Dios yo sé yo sé yo sé que viene el fin de la obra mala y resultado divino de parte de Dios yo sé y creo en la palabra del cielo que estamos a punto de entrar un mes de justicia de juicio y legalidad yo sé que estamos entrando el tiempo del cielo ay bendito sea el Dios bendito sea el Dios de la gloria yo estoy convencido estoy seguro que vienen días a donde quiera que vagamos a donde quiera que nos bobamos estableceremos el reino de los cielos el gobierno de Dios el dominio de Dios sobre nuestras vidas por eso en esta hora quiero orar si me acompañan los obreros vení Gustavo y por favor acompáñenme vamos a orar en esta hora por cada petición vamos a soltar palabras de fe ya no tengo más tiempo yo quiero que en esta mañana entiendas este principio de honra el principio de entender lo que significa ser gestados una semilla del cielo usted tiene dos alternativas hoy entender la palabra creerla recibirla sin prejuicios listo usted ya abortó la palabra así de sencillo listo usted ya abortó ahora si usted cree si usted abraza la palabra si usted abraza la promesa usted verá en este día y en los días que se avecinan en los días que se vienen las manos del cielo sobre nuestras vidas las manos del Padre a donde quieras que estés ahí comienza a orar olvídate de todo yo no tengo más tiempo y en los días y en los días que se ven